Muyo de mi me tiene en su vista hidro De la fabuela, de los palacios extraños Muyo de mi me tiene en su vista hidro Te voy de la vista hidro pa' cuando vengan Muyo de mi me tiene en su vista hidro Muyo de mi me tiene en su vista hidro Muyo de mi me tiene en su vista hidro Te voy de la vista hidro pa' cuando vengan Pero no entiendes, dijiste que no volvías Mas te sedujo esa bella melodía Es ser Gofú, tienes que estar al día Si no tienes agallas mueve que me de la vía Lo codificas, no hay subtítulos No es real, no sea ridículo Esto es GL, continúa la saga Filosofo hay katana, aquí no funcionan tagas Muchos MCs me tienen en su lista negra Tengo mi negra lista esperando pa' cuando vengan Que me cuentas de Gómez a los Grammys Sin contrato, pero mi música en la calle Esto retumba en tu ciudad Y yo atrapado en la universidad Más del menú yo no me puedo quejar Son calabacitas tiernas como el pachuco tintán Pero no entiendes, dijiste que no volvías Mas te sedujo esa bella melodía Es ser Gofú, de vuelta a las andadas Al estilo de Gómez ya bailaron las calmaras Pero no entiendes, dijiste que no volvías Mas te sedujo esa bella melodía Es ser Gofú, tienes que estar al día Si no tienes agallas, muéveteme de la vía Prometí dejar de hacer canciones para cabrones Por darme bien, seguir al pie las instrucciones Imposible, tengo esta alma rebelde Me gusta demostrar que el oro donde quiera es verde Le abrí a mí mismo, mí mismo ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo osas desvelarte y descuidar así la clase? Mi voz interna me pidió me relajara Todo estaba con control, ser, no hagas jaras Desde entonces golpea como martillo Después de medianoche a la vecina es un martirio Y fui tentado, el diablo convertido Me avise esperar tanto que olvido su cometido Cada kilómetro trazo mi recorrido Y llevo oídos sordos a críticas sin sentido A fin de cuentas dicen el que sabe, sabe Y como soy un cerdo dispensas el de respiro Pero no entiendes, dijiste que no volvías Mas te sedujo esa bella melodía Es ser Gofú, de vuelta a las andadas Al estilo de Gómez ya bailaron las calmaras Pero no entiendes, dijiste que no volvías Mas te sedujo esa bella melodía Es ser Gofú, tienes que estar al día Si no tienes agallas, muévete, mete en la pía Mucho de ti me tienen, mucho de ti me tienen Mucho de ti, mucho de ti, mucho de ti Cabrones No entiendes No entiendes No entiendes